Hola que tal amigos del canal, como se encuentran? Espero que estén muy bien Antes que todo, estoy muy contento de estar de regreso con todos ustedes Antes que nada quisiera agradecer a las personas que se han estado suscribiendo poco a poco a esta comunidad Muchas gracias, síganse suscribiendo, poco a poco iremos creciendo, os espero Y así como también poco a poco iremos subiendo videos de como mejorar la vida de estos muchachos Así es de los habitantes de nuestro acuario, ok? Así es de que si aún no estás inscrito o no estás suscrito, mejor dicho al canal, te invito a que te suscribas A que le des un buen like y que compartas sobre todo la información si consideras que te es útil O le puede servir a otra persona, que la compartas y así me ayudarías bastante para poder seguir trabajando en subir videos Y ayudarte a ti también por supuesto Y bueno, ustedes se van a preguntar por qué es que estás aquí al lado del acuario Bueno, por dos razones Número uno, pues quisiera presumirles la nueva iluminación que tenemos en el acuario Obviamente no están encendidas las plantas Permítame mostrarles cómo están Bueno, espero que no te viene el tono de la iluminación Y bueno, vamos a mostrarles la nueva iluminación Y aquí está Quizás en cámara no se alcanza a distinguir mucho Pero la verdad es que en vivo, en persona Se ve mucho mejor Da un color más cálido Y bueno, pues estamos replantando ya lo que es el acuario Quisiera mostrarles todo esto Y pues bueno, hasta ahorita parece que va muy bien Sobre todo por la parte de la iluminación Tuve un problema de alga Ya se fue ese problema hasta ahorita Y bueno, número dos ¿Por qué estamos aquí? Como se pueden dar cuenta el nombre del canal Hace algunos días cambió Anteriormente se llamaba el locker de tus peces Hoy en día, a partir de este momento Se llamará acuario total Así es de que Bueno, inscríbete Suscríbete Dale like Comparte acuario total Recuerda Y si consideras que este video le puede servir útil O algún otro video del canal le puede servir útil A alguna persona o te es útil Compártelo Y bueno, comenzamos Y bueno amigos Pues continuando con este tema Quisiera comentarles Antes que nada explicarles Por regla general Nosotros Dependiendo de la cantidad de agua De nuestro zoom Es el parámetro que debemos de dejar En separación En esta parte de nuestro acuario ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? A que la cantidad de agua que hay En nuestro zoom O en nuestro filtro Debe de ser igual A la cantidad de espacio Que tenemos entre lo que es el marco De nuestro acuario Y lo que es la superficie De nuestro líquido ¿Ok? Pero Por regla general Nuestro zoom Debe de abarcar Una tercera parte De agua De nuestro acuario Es decir Que La tercera parte Debe de De haber de espacio En lo que es el acuario ¿Ok? Lo que estéticamente No es muy bien visto Ya que pues Tendríamos que tener La superficie Más o menos Como a esta altura ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Bueno De que De que si llega a fallar Algún sistema Se llega a taponear Un overflow O un bullhead Bueno Para los que no sepan Que es un bullhead No es más que un simple Y sencillo Agujero en el cristal Un agujero en el cristal En donde vas a conectar Tu tubería Y va a bajar A tu zoom Es decir El agujero está aquí O la perforación Está a esta altura Entonces el agua Se va a desbordar Por esta altura Así como Como suba Se va a desbordar por ahí Y va a caer Por la tubería ¿Sale? Normalmente Los bullheads Están Muy cerca De lo que es El marco Entonces ya ahí Pues prácticamente No te permite Tener parámetros A diferencia De altura A diferencia Del overflow El overflow Tú puedes Simple y sencillamente Topar el tubo O la tubería Hasta donde tú quieras Que sea La superficie ¿Ok? Y bueno Estos sistemas Están diseñados Para cuando hay Un corte De energía eléctrica ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que no se va a desbordar El agua Cuando hay una falla De energía eléctrica Pero ¿Qué pasa si por Cualquier situación Se llega a tapar la tubería? Bueno Hay sistemas En donde tienen Tuberías de emergencia O por ejemplo En mi caso Estoy trabajando Con overflow Para no perforar Mi acuario Bueno pues Tengo dos tuberías Tengo un overflow Que bueno Espero que Se alcance a apreciar Aquí Que está Escondido Atrás de esta Pirámide de rocas Y un overflow Que tengo en la parte De este lado Son dos tuberías Si llega a fallar Una u otra Bueno pues De alguna manera Se echan mano Pero si por alguna razón No se falla O le entra aire A cualquiera De las dos tuberías O a las dos tuberías ¿Qué es lo que va a pasar? Pues simplemente El agua del zoom Va a seguir subiendo 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 Hasta que se desborde O incluso Suponiendo Que no se llega A desbordar el agua Ya que yo hice El cálculo Bueno no se desborda El agua Pero ¿Qué es lo que va a pasar? Las bombas de agua O las cabezas de poder Van a trabajar en seco Lo que me va a ocasionar Que puede haber Un corto Un chispeo Puede terminar muy mal O número dos Simple y sencillamente Se va a quemar La propela De nuestra cabeza de poder Y va a terminar muy mal ¿Ok? ¿Cómo vamos a evitar esto? Bueno pues enseguida Te voy a explicar Cómo vamos a hacer Un sistema Una especie de flotador Incluso comercialmente Se venden Mi intención es adquirir Uno de esos Pero bueno En algunas regiones En algunos países Quizás sea muy caro O quizás el presupuesto Que tenemos No nos da alcance No nos da alcance A poder conseguir esto Se llaman Electroniveles ¿Qué es un electronivel? Electronivel Simple y sencillamente Es una especie De flotador Es una Una esfera Que está encapsulada Con aire Que por dentro Que por dentro Que por dentro Tiene un balín De agua De agua Y bueno pues ¿Qué es lo que vamos a hacer El día de hoy? Te voy a explicar Cómo construirlo De manera casera Para que lo puedas instalar En tu Zoom Porque quizás Una de dos Quizás si tienes La intención De adquirirlo Pero quizás No cabe Dentro de los espacios Que tienes en tu Zoom Entonces es un poco Complicado trabajar Con algo Así de esa manera O número dos Te vuelvo a repetir Quizás no quieres Desembolsar tanto En ese sistema ¿Y cómo lo vas a proteger? Bueno pues a continuación Te voy a mostrar Cómo lo vas a hacer Para evitar Todo ese tipo de desastres ¿Sale? Así es de que Quédate con nosotros Y bueno yo aquí Ya amigos Tengo algo Previamente ya Más bien Prearmado Para no Extendernos tanto Y bueno ¿Qué fue lo que hice? Aquí Esto es un contacto Para Tipo timbre Para los que Cuando llegamos a algún lugar Y tocamos el timbre Bueno pues No es más que eso Es un Contacto Que tiene un resorte Que regresa a su posición Pero su función Está invertida ¿Ok? Así es de que Antes que nada Me gustaría mostrarte Cómo fue que invertí La función Y la posición Del contacto Para timbre Para que pueda funcionar Como a continuación Te lo voy a mostrar ¿Ok? Así es de que Pues bueno Continuamos Bueno aquí Antes que nada Para poder hacer La inversión O invertir el timbre Debemos entender Su funcionamiento Es decir Que por ejemplo En mi caso En este contacto Para timbre Tiene la figura De una campana Aquí ¿Ok? Es decir Que yo cada que toco Hago Cierro el circuito Un platino Por dentro Hace contacto Y es cuando suena El timbre Lo suelto Y regresa Esa es la funcionalidad Del contacto Para timbre ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a invertir? Bueno con ayuda De un cuchillo O unas pinzas O unas tijeras Vamos a sacar Lo que es El botón principal Y por dentro Nos vamos a encontrar Con el platino Que esta parte De aquí Es la que hace contacto Es decir Que no está levantado Así No hace contacto Cuando nosotros Presionamos el botón Si se dan cuenta De abajo incluso Este platino Hace contacto ¿Ok? Y eso es lo que Cierra el circuito Para que suene La chicharra Uno, dos Uno, dos El apagador O el interruptor Lo único que hace es esto Desplazarse así Como estoy desplazando El popote ¿Ok? Lo único que vamos a hacer Es sacar este platino Junto Con el resorte Que tenemos aquí Nos vamos a A sacar O hay veces que En algunas marcas Sale simplemente así ¿Ok? Sacamos el timbre Perdón El pequeño resorte Que es este pequeño resorte Que trae aquí Que es el que hace Que regrese el botón Y esta pieza de la base Bueno yo no lo voy a sacar Porque ya lo hice Previamente Aquí es donde hace contacto El platino Voy a tratar de enfocar Aquí es donde hace contacto El platino Y de aquí se agarra La corriente ¿Ok? Entonces al llegar aquí Cierra el circuito Que si lo volteamos Cierra Estos dos circuitos ¿Ok? Ya una vez que nosotros Invertimos La La posición De esta placa Que está por dentro Es decir El platino Antes lo tenía De este lado Ahora lo tenemos De este lado Ok Simple y sencillamente Volvemos a Armar De esta manera Que la panza Que la panza siempre Quede mirando hacia abajo Ya una vez Se quedó en su posición Aquí adentro Tiene unos pequeños Tubos O guías Que son para poner El resorte Esas guías de ahí Ahí es donde Simple y sencillamente Vamos a colocar El resorte En cualquiera de las guías Y En el botón Tiene la contraparte De las guías Ok Que son exactamente Esta punta Y esta punta Son las que deben De coincidir De esta manera Con nuestro resorte Nada más Vamos a buscar La manera De que Pueda coincidir Y listo Esto solo entra Presión Ok Tenemos invertido Nuestro timbre Ok Bueno pues Continuamos Ok y bien Ya una vez Que quedó comprendido Como invertir La funcionalidad Del timbre Yo aquí Lo que hice Fue pegarle Un balancel Incluso Pueden pegarle Un pedazo De madera Esto es lo que va a ser Nuestra función Del flotador Ok Un pedazo de madera Yo en mi caso Este es un pedazo Una Como de alambrón Es una tira de metal De hecho ahí se alcanza a ver Ahí se alcanza a ver Todo lo que abarca Bueno Lo dejé exactamente A la mitad Para que Porque en uno de los extremos Es donde vamos a colocar Nuestro flotador Ok Ya una vez Que tenemos previamente pegado Yo aquí lo pegué Con silicón caliente Espero que se alcanza a apreciar bien Con silicón caliente Yo les sugiero Que lo hagan Con esta plastilina epóxica Por no decir marcas ¿Cuál es la plastilina epóxica? Pues bueno La que amasamos Se hace dura Y es muy difícil de quitar Que viene en color verde O en color azul Esa es la plastilina epóxica Ok Buscamos un nivel Si se dan cuenta El timbre O el contacto para timbre Mejor dicho Está en una posición De encendido ahora ¿Por qué? Porque invertimos Su funcionalidad Entonces Si por alguna razón Esto baja Se apaga Ok Pero El botón es curvo Entonces yo traté De buscar un nivel Donde quede Lo más horizontal posible Lo que es mi balancín Ok Yo aquí utilicé Una caja De plástico Una pequeña caja De plástico Que tenía ahí Entre las cosas Que hay en casa Tú puedes hacer Una caja De madera O incluso Si tu interés Es hacerla En una de estas cajitas Bueno pues En los centros comerciales Venden unas cajitas Para hisopos O como coloquialmente Se conocen Como cotonetes De esos Para limpiar Las orejas O los oídos Bueno pues Vienen en estos estuches Los cotonetes O los hisopos Y bueno No es más que Una cajita De plásticos De esa Ok En la tapa Le hice una perforación Para que pudiera quedar Bien lo que es El interruptor Y en un costado Le vamos a poner Una clavija O más bien Un contacto Ok Para poder conectar ahí Nuestro sistema Y bueno Ya una vez que Este Tenemos Yo aquí Estas aberturas Se las hice Para que pueda Embonar bien El contacto Y aquí también Le hice una abertura Para que pudiera Entrar bien El contacto Ok Voy a darme a la tarea De hacer las conexiones Con cable Para que no me extienda Más con el video Y bueno Ya una vez que tengan Las conexiones Les muestro Así es de que continuamos Ok amigos Bueno pues aquí Ya hice las Conexiones pertinentes Para los que sepan Trabajar electricidad Bueno pues Omitan esta parte Para las personas Que no Bueno pues Les comento Que fue lo que hice Suponiendo que Estos dos cables Son La corriente viva Que viene De nuestro domicilio Bueno pues Que es lo que vamos a hacer Vamos a conectar Uno de los polos Directo A lo que es La clavija O donde vamos a conectar Nuestras bombas O cabezas de poder Ok Así tal cual Directo Y en otro de los polos Incluso lo marque De color verde Para que más o menos Puedan observarlo Uno El otro de los polos Primero lo vamos a conectar A lo que es el contacto Para timbre Le vamos a conectar Un polo De entrada Y luego le vamos a conectar El otro polo de salida Ok Conectamos el otro polo de salida Suponiendo que este es el cable El cable que marcamos con verde Bueno conectamos aquí un polo Y con otro pedacito de cable Vamos a conectar El polo de salida Y que a su vez Este cable Lo vamos a conectar En el otro contacto Ok Espero que ahí se alcance Más o menos A apreciar Ya tenemos nuestro positivo Y negativo Ok Tenemos nuestro positivo Y negativo Que de alguna manera Van a estar interrumpidos Gracias a este dispositivo Ok Ya una vez que tenemos Instalado todo esto Bueno pues simple y sencillamente Con la tapa de De nuestra caja O nuestro bote O del material Que ya hemos utilizado Pues simplemente Vamos a sellar Yo les sugiero Que todo esto Lo sellen bien Con silicón En los alrededores Ya que pues va a estar cerca De lo que es La humedad Y todo eso Y para evitar riesgos Salpicaduras Etcétera Bueno pues toda esta parte La pueden sellar bien De alrededor con silicón Lo pueden dejar bien pegado Así como lo que es el contacto Toda esta parte de aquí Así También la pueden dejar bien sellada Todo esto Para que no tengamos Ningún inconveniente Y esta parte Pegarla O igual este Sellarla con alguna cinta Para que quede Lo más aislado posible Ok Y bueno ya por dentro Así es como se va a ver Y queda nuestra cajita Que va a ser la función Del flotador Y esto lo vamos a conectar A un cable De alimentación Que en el otro extremo Vamos a poner una Un enchufe Para que podamos alimentar Nuestro dispositivo Ok Y bueno pues ya no queda más Que poner a la prueba Este dispositivo Para que chequen Cómo funciona Ok Continuamos Y bueno amigos Ya aquí tenemos Este Previamente instalado Nuestro dispositivo Así es como va a quedar Ok Por eso es que Les sugiero Que siempre tengan tapado Su zoom Por dos razones Número uno Porque Así vamos a evitar La evaporación Contina y constante De líquido Ya que pues en este sistema Sabemos antemano Que se evapora bastante el agua Entonces esa nos ayuda A disminuir eso Y número dos Pues bueno pues Respecto a este proyecto Pues nos va a ayudar Bastante a trabajar ¿Por qué? Porque vamos a poder instalar Nuestro dispositivo Justo en lo que es La tapa De nuestro zoom Ahí es donde vamos a instalar Nuestro dispositivo Obviamente en la parte Que sea más segura Yo en mi caso Tengo una tapa de unicel Pero pueden trabajar ustedes Con una tapa de De metal O una tapa de acrílico Con lo que ustedes gusten Para que sea más seguro Y haya menos margen de error ¿Ok? Bueno Y ya una vez que tenemos Instalado nuestro dispositivo Y si se pueden dar cuenta Yo aquí ya estoy conectado A la energía eléctrica A la corriente eléctrica Bueno aquí viene la extensión De lo que es la corriente De Donde tengo conectadas Las cabezas de poder Anteriormente las tenía Conectadas aquí De hecho aquí se ven Los cables Este cable es de la cascada Aquí se ven los dos cables De las dos cabezas de poder Esta es otra extensión Que ya no me alcanzó El cable de las cabezas Bueno pues Baja aquí la extensión Y Lo tengo conectado A nuestro dispositivo ¿Ok? O a nuestro Electro nivel casero ¿Ok? Y en esta parte de aquí Bueno aquí le puse Un poco de cinta Porque se resbalaba el hilo Solo es simple y sencillamente Ajustar la altura Nuestro nivel ¿Qué vamos a hacer? Yo aquí en este caso Utilicé una botella Un frasco vacío De Neutra Estrés Que ya tenía por ahí Pueden utilizar un Incluso hasta un Envase de refresco Obviamente que sea pequeño Para que quepa Y lo vamos a llenar De agua Lo vamos a llenar De agua ¿Para qué? Para que tenga peso Pero al mismo tiempo Pueda flotar Y permanecer En la superficie Esto va a ser Nuestro flotador ¿Ok? Les sugiero que dejen Una pequeña burbuja Para que el El flotador Pueda permanecer En esta área Y obviamente Cuando baje el nivel De aquí Simple y sencillamente Pues Ya saben Cuál es el desenlace ¿No? Aquí están las dos Cabezas de poder Y bueno ¿Qué es lo que pasa? Aquí están purgados Están trabajando A la perfección Nuestro sistema Por aquí sale agua Y por aquí sale agua De las dos cabezas De poder ¿Ok? Está circulando El líquido De nuestro primer overflow De hecho Les voy a poner El micrófono Para que escuchen Cómo está trabajando Ahí está trabajando Uno Y acá está trabajando El otro ¿Ok? Espero que se alcance A escuchar un poco Lo que es la caída del agua Sale Entonces Un segundo Perdón Ok Entonces Vamos A suponer Que Ya no están purgados Nuestros Tubos Que ya agarraron aire ¿Qué pasa? Este deja de trabajar Incluso ahí se ve Como empieza a escupir agua Ok ¿Qué pasa aquí abajo? Aún no pasa nada Y bueno Por último Vamos a dejar que entre el aire A despurgar Ahí está Ok De paso ahí se ven las lámparas Pero bueno Aquí está cayendo agua Está subiendo el nivel Siguen trabajando las bombas El nivel sube Aquí sigue bajando el nivel Sigue bajando el nivel Sigue bajando el nivel Perdón por el azotón de puerta O el aire Sigue bajando el nivel Acá sigue subiendo Sigue bajando el nivel Sigue haciendo peso Nuestro flotador Ahí está Ahí entró en un pequeño corte Por la subida y bajada Ok Ahí ya dejó de trabajar Ahí si se dan cuenta El flotador Ya está donde está Ya bajó De hecho ahí se alcanza a ver Como el nivel Todavía no se ajusta Y está trabajando la bomba Ok Ya no está trabajando Ahí se alcanza a ver Como se mueve Y aquí arriba Vean hasta donde llegó ya El nivel De seguridad Ok Ya no están trabajando Ninguna de las cabezas de poder Ahí está ¿Qué pasaría cuando sube el nivel? Bueno pues obviamente sube esto Me sigue mandando agua Ahí se alcanza a ver De las dos salidas Pero como ya no hay agua Llega a este nivel Y dos pájaros de un tiro Protegemos Nuestras cabezas de poder De cualquier avería Ahí ya bajó Y El nivel de aquí arriba Vean hasta donde llegó Ok Por eso es importante Darle una pequeña tolerancia A lo que es el hilo Les sugiero que Por favor utilicen Hilo de nylon Porque ese no se pudre con el agua Dura bastantes años Y bueno ya Ya una vez que tienen bien acomodado Su cableado y todo Bueno pues sin ningún problema Si por alguna razón Nosotros nos damos cuenta Que pues nuestro sistema Ya falló Que tiene alguna avería Etcétera Bueno pues ahora vamos a A purgar lo que es El overflow Para que vean como Comienza a A trabajar Ok Denme un segundo Por favor En lo que trato de Bueno primero voy a Acomodar la cámara En el tripié Para que se pueda apreciar Continuamos Y bueno amigos Aquí ya lo que voy a hacer Voy a poner a trabajar Los overflow Otra vez Para que vean Como va subiendo el nivel Y como vuelve A trabajar Todo el sistema Ok Denme un segundo Ahí ya se debe de alcanzar A apreciar como está subiendo el nivel Y como va a volver a funcionar De nuevo Ahí ya eché a andar Los dos overflow El nivel vuelve a subir Y ya están trabajando Las dos cabezas de poder O las dos bombas de agua Sale Aquí está Nuestro sistema Regresa A la normalidad Por aquí sale agua Sin ningún problema Por esta flauta igual Y por acá está La otra cabecita de poder Que nos está ayudando a filtrar Y listo Ok Ahora lo que voy a hacer Es de manera manual Voy a bajar La palanca aquí Ahí se escucha el clip De que ya dejó de trabajar Ahí está arriba Dejaron de trabajar Ahora lo voy a soltar Ahora lo voy a soltar Y ahí están trabajando Otra vez Sin ningún problema Ok Bueno pues continuamos Y bueno amigos Pues hasta aquí este video Espero que les haya gustado Recuerden Compartan Déjenme sus comentarios Si tienen alguna duda Incluso si tienen alguna manera De mejorar el sistema Pues con mucho gusto Todas las críticas Son bienvenidas Y bueno Pues hasta aquí los dejo Creo que es tiempo Mi nombre es Gustavo Y recuerden Suscríbanse Acuario Total Hasta la próxima